Este fin de semana, de tiempo un tanto revuelto, les vamos a ofrecer, como cada viernes, muchos planes que pueden llevar a cabo, algunos bajo techo y otros al aire libre. Benja, buenos días. Al aire libre, que espero que nos haga viento, calima, porque tenemos un batiburrío esta semana. Oye, qué programa tan bonito te está quedando este viernes. Ay, muchas gracias. Tienes música en directo, baile en directo. Hemos tenido carnaval a las puertas del carnaval que se estrena esta noche. Así que, si te parece, vamos a empezar directamente con esa propuesta de agenda que siempre hacemos con las invitaciones de los propios protagonistas, que ellos propios, los propios protagonistas nos mandan y así vemos qué pueden elegir para ir este fin de semana, como dice Marta, bajo techo o al aire libre. Esta es nuestra agenda para este fin de semana. Hola, ¿qué tal? Soy Silvia Sorita, soy mezzo-soprano y voy a interpretar en Auditorio Tenerife, junto al resco del elenco, que, por cierto, está compuesto todo por artistas canarios, la ópera de Giancarlo Menotti, The Old Maid and the Thief. Es una ópera cortita, cortita, muy divertida, muy amena, que no te puedes perder. Los hombres son falsos y mentirosos, todas las mujeres hablan luego como tordos, ellos son arrogantes, patanes y celosos. Soy Eduardo Vasco, ella es Elena Rayos y un saludo para Buenos Días, Canarias. Estamos en el Teatro Cuyás hoy y mañana a las siete y media de la tarde, como he dicho, en el Teatro Cuyás. Encantados de hacer este Rojas Zorrilla Abre el Ojo para todos ustedes. Soy Marcos, de la banda Elodí, y queríamos invitarles a nuestro concierto de mañana, sábado 21 de enero, en la sala lagunera La Bowie, donde estaremos acompañando a Duele y haciendo lo que para nosotros será un puntapié inicial para una futura gira. Hola, soy John de Marble Hill y estaremos el próximo jueves 26 en el ciclo Efecto Laguna en el Teatro Leal. Una forma de dar las gracias a todos estos artistas que siempre nos mandan estas invitaciones, empezar por ellos, empezar por la música, por el teatro. Y además en un día que yo estaba pensando, Marta, que yo soy muy pesado. ¿Por qué? Porque esto me parece ya una carrera de largo recorrido, un maratón. Llevamos hablando desde marzo, estaba pensando yo, de Cinco Lobitos, desde Berlín, estamos hablando de Alcarrás. Y esto parece que no acaba, siempre estamos hablando de las galas, de premios, de festivales. Porque tú te adelantas, tú nos presentas esas películas antes de que salgan, claro, te adelantas. Y luego parece que llevamos mucho tiempo hablando. Claro, llevamos mucho tiempo hablando y todavía vamos a hablar hoy de esas películas porque estamos a solamente una semana que haya otra gala de entrega de premios, que son los premios feroz, que son los que entregan los periodistas especializados. Y he pensado que para hablar de esta serie de festivales, de galas, vamos a hablar con una compañera que sabe muchísimo más que yo de todo esto. Es una persona que tiene mucha experiencia, que ha entrevistado a prácticamente todo el cine español. María Guerra, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la llamada. ¿Qué tal, María? ¿Cómo llevas esos preparativos a solo una semana de la décima entrega de los premios feroz? Pues bastante desquiciados. Yo me he cogido un catarro en Zaragoza, que es donde vamos a hacer la gala por segundo año consecutivo. Ya sabéis que allí el cierzo es como un cañón de aire siberiano. Y bueno, pues estamos bastante atacados. La gala se va a hacer en un auditorio municipal muy grande. Es una sala en la que se exponen mesas redondas. Nos están llegando 900 invitados. Se retransmiten por YouTube. Y bueno, pues hay que gestionar todo eso. Ya están cerrados los invitados. Bueno, el invitado de honor, que es el que sabemos que es el ganador, que es Pedro Almodóvar, que el día 28 recibe el premio. Y el viernes 27 da una masterclass. Es la primera vez que va a Zaragoza a hacer un acto. Una masterclass en una sala de 1900 entradas, una sala de música, la sala Mozart. Y entonces estamos intentando que se vuelvan a hacer las colas de antaño. Entonces que sí, se reserve online, pero que luego hay que ir físicamente, ¿no? Como hemos vuelto a lo de siempre, en la cola el que esté entra. Para, bueno, pues para disfrutar un poco de la experiencia, ¿no? De oír a Pedro Almodóvar contar cómo han sido sus años realmente como director feroz. Oye, María, yo le estaba diciendo a Marta, no sé si me has escuchado, que llevamos meses hablando de las mismas películas, que parece que siempre son las mismas las que van a premiar. Vamos a hablar de esas nominadas que también están en los premios feroz de Asbestas, Alcarrás. Yo no sé cómo ves la, se dice que es una de las mejores temporadas del cine español. ¿Cómo ves la temporada de este año? Hombre, salimos de la pandemia, que fue una temporada shock. La industria se paralizó, se paralizaron muchos proyectos. Y yo creo que esta temporada tiene un aspecto, bueno, dos. Uno, que hay muchas mujeres, prácticamente más en las candidaturas de guión y dirección. Desde luego, en los feroz son más, son cuatro directoras frente a un director que es Sorogoyen. Eso se debe a una política de cuotas que lleva funcionando desde 2018. Es decir, que esas directoras estaban allí. Esas técnicas, bueno, se han dado una subvención, una pequeña subvención, porque no pensemos que aquí la subvención es alcines o como para abrirte una mansión. Han salido las directoras que estaban ahí y han salido con estas miradas diferentes, muy interesantes. Y yo creo que el otro aspecto importante y notable de este año es que ha sido la vuelta al cine español a los festivales internacionales sin ser Almodóvar. Entonces, bueno, empezamos el año con Alcarrás, que es una película sobre la convivencia de la agricultura tradicional con la llegada de las renovables, que, claro, que cuestiona, bueno, ¿por qué tenemos que levantar los melocotones? ¿Es realmente sostenible unos huertos solares masivos? O Asbestas también habla de los molinos estos de vientos que están, que los ponen los suecos y nos los ponen a nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que estas historias muy locales, pero muy universales, han conectado con los grandes festivales, como Berlín, Asbestas estuvo en Cannes y también Cinco Lobitos, una historia sobre la maternidad. Yo creo que es una nueva mirada, un cambio generacional y yo creo que esas son las explicaciones de por qué estamos oyendo hablar tanto de estas películas que son de autor y que han llegado tanto al público. Oye, y no hay que olvidar que los Premios Feroz también premian el mundo de la televisión, que además es un año especialmente brillante también para el mundo de la televisión, con unas series también muy interesantes. Bueno, los Feroz son unos premios que creamos los periodistas de cine y series en una época de un gran cambio en el periodismo, que fue en el año 2013, llegaron los digitales, los medios, las cabeceras tradicionales, miraron por encima del hombro a los digitales, seguían mirando por encima del hombro a las series y ahora, bueno, nosotros en el 2017 incluimos a las series, Paquita Salas fue una de las series, la primera en realidad, premiada que ya hay, dijo, anda, es que hay otros creadores que están en las afueras, y esa mirada nos parece que es la gran incorporación. Nosotros somos una asociación pobre, somos 250 periodistas, nos acusan de ser blogueros en pijama porque muchos de nuestros socios no vienen de las grandes cabeceras, otros sí, como Luis Martínez del Mundo o Elena Sánchez de Televisión Española, pero en realidad es una asociación muy mestiza que tiene esa vocación de mirar un poco a los arrabales. Oye María, ya rápidamente, tú lo has mencionado ya, 10 años de los premios feroz y va a estar Almodóvar ahí, yo creo que es un premio bastante merecido y además un padrino de lujo para estos 10 años, ¿no? Bueno, merecido desde el día 1, porque desde el día 1 nosotros le hemos estado ofreciendo el feroz de honor a Almodóvar, oye, que se lo hemos dado a gente maravillosa como Saura, Sacristán, Verónica Forqué, Victoria Abril, Rosa María Sardá, pero es verdad que Almodóvar ha tardado estos 10 años en aceptarlo, para nosotros es una pluma en el sombrero y porque no podía estar un premio feroz de honor sin que lo tuviera en casa Almodóvar, o sea que sí, en realidad es un enorme honor y estamos contentísimos. María, muchas gracias por atendernos, que disfrutes de esa gala, por favor, relájate, disfruta de toda esa noche y... ¿Cómo me voy a dar la vida? ¿Cómo me voy a dar la vida? ¿No se me quita el catarro? Que no disfruta, que eso es como una boda, que luego no te enteras de nada y estás ahí, que vamos, que tienes que ver a mucha gente. En un auditorio de 2.000 personas que me va a dar algo. Muchas gracias María, gracias por atender a Buenos Días Canarias. Gracias compañeros. Es que venga, solemos hablar mucho de la gala de los goyes, pero es que la gala de los feroz. Es muy divertido. Una pasada. Es muy divertido, es como los globos de oro que la gente se pone allí un poco piripi, entonces empiezan a soltar allí lo más grande, pero bueno. Hoy llegan nuevos estrenos a las salas, vamos a hablar de nuevas películas para no estar repitiendo siempre lo mismo y se estrenan además grandes películas que van a sonar en los premios de los Oscars, como Babylon, la nueva película de la Minta Cell, que es la nueva película del director de películas como La La Land, White Flash. Y bueno, lo malo es que esta película que nos lleva al Hollywood de los años 20... Tiene una pinta, ya no sé qué tal está. Tiene una pinta impresionante, pero la verdad es que son tres horas de película y la crítica no la ha recibido nada bien, dice que es bastante irregular y se ha estrellado entre la crítica y el público en Estados Unidos y ha sido un pequeño fracaso para este hombre tan interesante, como digo, con películas tan importantes. Aún así, bueno, pues está hoy en las carteleras para quien quiera ir a ver este regreso al pasado, este regreso al Hollywood de los años 20 del cine mudo. Tranquilo, tranquilo señor. Debe de estar muy afectada. Pero yo creo que la gran película del día, la gran película de las jornadas, esta Decision to Live, es la nueva película de Park Chang-woo, que ha pasado por festivales también de todo el mundo. También va a estar en los Oscars como mejor película en lengua extranjera. Ha estado en los Globo de Oro, en los BAFTA, y ha ganado los premios al mejor director. Es un policiaco, cuenta la historia de una investigación de un hombre que ha aparecido muerto. La principal sospechosa es su mujer y el detective se enamora de esta mujer. Es de, como digo, el director Park Chang-woo, que también nos ha regalado películas maravillosas, como La Doncella, toda esa trilogía de la venganza, como The Old Boy, Simpathy por Lady Vengance. Y la verdad que a mí es un director que me encanta, también Stoker, y yo creo que va a ser la película para mí de esta jornada, que voy a ver esta tarde, porque este director siempre nos da unas imágenes maravillosas. Y terminamos con una comedia, con una herencia de muerte, en este caso es una protagonista, es la mujer rica, una tía, que está a punto de fallecer y aparecen ahí todos esos familiares, pues en busca de esa herencia. Tiene un reparto maravilloso, Toni Collette, Ana Faris, Kathleen Turner, que es esa tía moribunda, pero lo cierto es que no ha conseguido triunfar entre la crítica, de hecho ha sido un gran fracaso, porque dicen que qué pena reunir a todo este reparto para una película tan poco graciosa para todo lo que prometían. Llámame Pichar, va más conmigo. ¿No te quedaría mejor, Pichita? Prefiero Pichar. Parece que te ha dado el sol esta mañana, tienes un liger... Kathleen Turner, bueno, han pasado los años, evidentemente, ella ha pasado por una enfermedad, recordemos fue con el cuerpo en los años 80-90, fue una actriz maravillosa y ha pasado por un largo periplo, pero bueno, ha sido recuperada para la televisión y el cine. ¡Coladísima por el Bill Dancer! Bueno, pues esos son los estrenos de hoy, y en la próxima semana volveremos a hablar de galas de premios, de los feroz que estamos a las puertas de esa... Y ya nos contarás si te gusta la película que vas a ir a ver hoy. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, ya nos contarás, gracias, venga, buen fin de semana. A ti, Marta, como siempre.